Bienvenidos a Mismoy Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 parejas de películas con la mejor química. En esta lista le echaremos un vistazo a los actores que nos impresionaron con su conexión en pantalla. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Celine y Jessie. La trilogía de Before de Richard Linklater es capaz de capturar la forma en la que las relaciones evolucionan a medida que crecemos y envejecemos, así como todo el cinismo involucrado. Las películas no funcionarían tan bien sin la intensa química entre Jessie y Celine, interpretados a la perfección por Ethan Hawke y Julie Deeply. La estructura de las películas está creada para transmitir una conexión profunda. Dos personas mantienen conversaciones interesantes y apasionadas a lo largo de una noche o una tarde. No se puede exagerar la contribución de Hawke y Deeply a los largometrajes, ya que ambos colaboraron en los guiones y aportaron contexto de su vida personal para la historia. Tal vez por eso su química sea tan tangible. Número 9. Ennis y Jack. Nunca superaremos esta historia de dos vaqueros solitarios, ni la hermosa química que emanan en la película. Ennis y Jack tienen una relación complicada, por decirlo de alguna manera, y representar a los personajes en todo su potencial no era una tarea fácil. Afortunadamente, Jake Gyllenhaal y Heath Ledger estaban más que dispuestos. Entonces, ¿de dónde salió esa química tan natural? Bueno, los dos ya se conocían, pero el director Ang Lee dijo que cree que su inocencia fue lo que realmente ayudó a sacar adelante la película. Y le concedemos razón. Los actores se complementan bien, y ambos tienen una seriedad que salta a la vista incluso cuando intentan contenerse, lo que vuelve convincente el romance. Número 8. Elizabeth y el señor Darcy. Elizabeth ha embrujado al señor Darcy en cuerpo y alma, y sinceramente su química también nos hace sentir así. En Orgullo y Prejuicio, Darcy y Elizabeth tienen problemas en un principio, pero este disgusto inicial sirve para que crezca su relación y el afecto que se profesan. Keira Knightley y Matthew McFadden aprovechan cada aspecto de la historia de amor, como las muchas miradas largas y prolongadas, así como los roces de las manos. Pero lo que realmente hace que estas actuaciones sean superiores es la forma en la que ambos son capaces de manejar los diálogos sin esfuerzo. Aprovechan cada demostración de romanticismo, mordacidad e inteligencia que tienen. Y nos encanta, no podemos negarlo. Número 7. Diane y Lloyd. Seamos honestos, claro que comenzamos a cantar con esta parte. Todos conocemos de memoria la escena de la grabadora, pero no hay que olvidar el maravilloso romance que da origen a este momento. A primera vista, Diane y Lloyd no parecen hechos el uno para el otro, pues él es un poco flojo y ella es la mejor de la clase. Él no tiene planes para el futuro y ella lo planea todo al pie de la letra. A pesar de esto, se nota mucho que se gustan desde la primera llamada telefónica, por las divagaciones nerviosas de él y el desconcierto de ella. John Kusack y Ion Sky realmente representan la sensación de las mariposas en el estómago del comienzo de una relación que a todos nos gusta tanto. Número 6. María y Tony. El amor a primera vista es difícil de transmitir con eficacia, pero con un poco de ayuda de Stephen Sondheim y Leonard Bernstein, Natalie Wood y Rachel Raymer fueron capaces de hacerlo como María y Tony en Amor sin Barreras. Este clásico habla de una pareja al estilo Romeo y Julieta que intenta permanecer unida a pesar de las interferencias de sus respectivas familias y amigos. Los actores tienen muchos momentos en los que brilla su evidente atracción, por ejemplo en la escena de la escalera de incendios. Pero el momento en el que realmente se puede sentir su conexión es cuando se conocen. Mientras bailan, son incapaces de apartar la mirada del otro. Número 5. Elena y Alejandro. Estos dos no solo tienen una química física fuera de serie, sino que también es evidente durante las escenas de pelea. En La Máscara del Zorro, Antonio Banderas interpreta a Alejandro, un ladrón que entrena para convertirse en el nuevo zorro. Y Katherine Zeta-Jones es Elena, la hija del zorro original. Los dos se conocen cuando él está de incógnito en una fiesta, en donde las chispas vuelan. Aunque nos encanta ver sus coreografías cuando bailan, la forma en que se mueven en sintonía cuando luchan con la espada es espectacular. Número 4. Annie y Jack. Tal vez toda la acción en esta película no se detenga ni un segundo, pero la química entre Jack, Keanu Reeves y Annie, Sandra Bullock, es de imparto. Pues su relación comienza de una manera bastante... intensa. Después de todo, están tratando de evitar que una bomba explote en un autobús a toda velocidad. Una experiencia así está destinada a crear relaciones intensas, pero Reeves y Bullock son capaces de comprender el lado sentimental de los personajes, a pesar de las salvajes acrobacias de acción. Nos encantan sus momentos tiernos, tanto como aquellos que nos dejaron boquiabiertos. Número 3. Monica y Quincy. Jugar un partido de baloncesto de uno contra uno por una relación puede parecer algo exagerado, pero para el punto en el que vemos esta escena entre Monica y Quincy, nos gusta tanto su romance que ya nada importa. Las cosas entre ellos no siempre son fáciles, pues al crecer juntos, era inevitable que se encontraran con algunos obstáculos. Sin embargo, nos encanta como Omar Epps y Sean O'Lathan demuestran el afecto de sus personajes, incluso en sus peores momentos. Y volviendo a ese juego que tanto nos gustó, los actores captan sin esfuerzo la química de la pareja, así como su atletismo. En serio, ¿quién iba a decir tanto con un simple partido de baloncesto? Número 2. Ali y Noah. Ryan Gosling demuestra una química natural con muchos de los actores con los que ha trabajado, así que fue difícil elegir uno solo para esta lista. Aunque casi seleccionamos su conexión con Emma Stone en Loco y Estúpido Amor, nada supera el amor juvenil de Noah y Ali en Diario de una Pasión. A pesar del magnetismo entre ambos, Gosling y Rachel McAdams no se llevaron bien durante gran parte del rodaje de la película. Lo que ayudó bastante en las escenas en las que los personajes ya son mayores y tienen más historia. Las escenas en las que son más jóvenes son alegres y exuberantes. Además, también salieron en la vida real, así que obviamente dejaron atrás sus problemas. Antes de revelar a nuestro número uno, aquí tienen unas menciones honoríficas. Ali y Jackson Maine. La estrella también nació en nuestros corazones. Julia y Robby. Ojalá y envejezcan juntos. Esta canción es sobre ti. Estoy en amor con ti. Estoy tan en amor con ti. Baby y Johnny. Nos divertimos como nunca con ellos. Nobody puts baby in a corner. Sally y Harry. Queremos lo que ella está comiendo. ¡Sí! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! Syron y Kevin. Una bella química en pantalla. antes de continuar asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos vídeos ya sea de algunos o de todos si están en su teléfono entren a configuraciones y activen las notificaciones número 1 rose y jack una vez más el epítome de las parejas románticas como jack y rose leonardo dicaprio y kate winslet tienen una química tan evidente que no es de extrañar que sigan siendo buenos amigos hasta la fecha les sorprenderá saber que los actores se vieron obligados a sentirse muy cómodos desde el principio ya que la primera escena que winslet y dicaprio rodaron fue en la que la pinta desnuda por supuesto los personajes se sienten un poco incómodos durante este momento lo que se logró transmitir adecuadamente nos preguntamos si el hecho de tener que filmar primero esta escena tan ardiente fue lo que facilitó la conexión entre ellos ya que en estos otros increíbles vídeos de mis mollo español suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido y y y y y y